Guitarrera Como ayer fuera, hoy es también Está pulsando la guitarra una mujer De San Nicolás una vieja canción Federal evocación hasta mi trajo Guitarrera, hágala sonar Le estoy abriendo la puerta del metal pesado Vuelvan las porteñas a llorar de amor Piensa en patria el varón joven del interior Morenas doncellas de paso del rey José Sepás y los suburbios de San Miguel El dios bueno quiera, guarden esta intención Para aflojar el nudo de la abominación Guitarrera, hágala sonar Y quien no le preste la oreja en su vacío siempre No le preste la oreja en su vacío Y que la oreja en su vacío Lo que sea el cuerpo no le preste la oreja en su vacío Y que la oreja en su vacío No le preste la oreja en su vacío Y que le preste la oreja en su vacío El aeronáter de la oreja en su vacío ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sí! Como ayer fuera, hoy es también Está pulsando la guitarra una mujer De San Nicolás, una vieja canción Federale vocación hasta mi trajo Pitarrera, hágala sonar Le estoy abriendo la puerta del metal de San Don Vuelvan las porteñas a llorar de amor Piensa en patria el varón joven del interior Morenas doncellas de paso del rey José C. Paz y los suburbios de San Miguel El Dios bueno quiera, guarden esta intención Y así aflojar el nudo de la abominación Guitar real, hágala sonar Y quien no le preste la oreja en su vacío tiempo Las calles no caminé Y en las cosas de la gente no me involucré Conmigo en mis pies y en mi cabeza Por lo que todos saben, pregunto yo Lo que todos saben, pregunto yo El correo devolvió Todas y tantas cosas que envié yo Todas y tantas cosas que envié yo Conmigo en mis pies y en mi cabeza Lo que todos saben, pregunto yo Lo que todos saben, pregunto yo Lo que todos saben, preguntando estoy La oscuridad podés atravesar Y tu mano llegue a mí otra vez La oscuridad podés atravesar Y tu mano llegue a mí otra vez Está sonando en mi cielo De este murmullo ya me cansé Conmigo en mis pies y en mi cabeza voz Lo que todos saben, pregunto yo Lo que todos saben, pregunto yo Lo que todos saben, pregunto yo La oscuridad podés atravesar Y tu mano llegue a mí otra vez La oscuridad podés atravesar Y tu mano llegue a mí otra vez Es otra vez como antes Robo un auto para trasladarse Hacia las soledades vivientes Sentirse muy cerca de eso Eras un sueño más ardiente Aprovechando el apagón De la ciudad capital Y renunciando a las amargas sales Para nunca, para nunca volver Jamás estacionó en su suerte Por eso no lograron detenerlo Las autoridades caminero Las autoridades camineras Y los mecánicos desperfectos Solo el cielo de la pampa lo vio Como un rayo cruzar el desierto Y a una simple joven sin planes De un pequeño gran infierno arrancar Condujeron sus propios destinos Por el sendero que el mundo esquivó Y pudieron sentirse su estado Su patrón Su íntimo dios ¡Viva Rusia! No pudo doblegarnos el invierno Con el azote de sus vientos Mientras refugio levantaban En las vivas paredes de un cerro El amor hijos le dio a nacer Y al Dios vivo agradecieron El no permanecer prisioneros Del urbano acostumbramiento Condujeron sus propios destinos Por el sendero que el mundo esquivó Y pudieron sentirse su estado Su patrón Su íntimo dios 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 Lo mucho que viví Por usted lo viví No sé Por qué Lo que yo sentí Por usted lo sentí No sé por qué En mi vida tuve mil elecciones Pero siempre quise ser como usted Quiero ser como usted, igual que usted Ni mejor, ni peor, igualito que usted Quiero ser como usted, igual que usted Necesito cruzar su mar Nadando hacia donde usted está Todo lo que vi de usted lo aprendí No sé por qué Lo que puedo recordar me recuerda a usted No sé por qué En mi vida tuve mil elecciones Pero siempre quise ser como usted Quiero ser como usted, igual que usted Ni mejor, ni peor, igualito que usted Quiero ser como usted, igual que usted Necesito cruzar su mar Nadando hacia donde usted está Quiero ser como usted, igual que usted Ni mejor, ni peor, igualito que usted Quiero ser como usted, igual que usted Necesito cruzar su mar Nadando hacia donde usted está Quiero ser como usted, igual que usted 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 De un tiempo oído vengo arrojando al mundo Ser quien soy me fue añadido Y sin desear lo que así sucedió Las tres monedas dieron respuesta a mi interrogación El viejo libro mostró el signo de la desazón Si nobleza obliga ya voy Guardar no me hace feliz Si buscar luminosos versos Que llenen de amor esta canción Que desde florestal trajo a mí Un león de los desiertos Para vos Desbordamiento Del lago entero que al cielo llegó Solo conmigo Igual que siempre solo conmigo yo Me fue añadido Y sin desear lo que así sucedió De un tiempo oído Vengo arrojando al mundo Ser quien soy Y sin nobleza oblida ya voy Guardar no me hace feliz Si buscar luminosos versos Que llenen de amor esta canción Que desde florestal trajo a mí Un león de los desiertos Para vos Los dedos La Biblia Justo que te vas, llega esta canción Como un adiós de remate Sueño que la guardes en tu corazón Como en el mío yo te guardo a vos Recordado, no lo olvides estar esperando Me convides poder llegarme hasta donde estés Para darte todo lo que nunca te negué ni te negaste No te pongas triste, quiero verte sonreír Anunciaron tu embarque, el avión ha de partir No me digas nada, la vida es corta Cuando ser feliz es lo que importa recordarlo No te olvides que estaré esperando Me convides poder llegarme hasta donde estés Para darte todo lo que nunca te negué ni te negaste Justo que te vas, llega esta canción Como un adiós de remate Sueño que la guardes en tu corazón Como en el mío yo te guardo a vos Recordado, no te olvides estar esperando Recordado, no te olvides estar esperando Me convides poder llegarme hasta donde estés Para darte todo lo que nunca te negué ni te negaste Yo думаю, voy aunion Ya, 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 ya Yo, 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 yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soy solo un hombre, entiende Soy el que soy, lo sé No cambiaré mi forma de ser Dinero no es mi meta, vivir por hoy tal vez De mentiras ya me harté Me gustaría hablar algunas cosas con vos Y escuchar lo que decís también De algo estoy seguro, yo no cambiaré No, no lo haré Encontrarte quisiera, abrazarte también Liberando mi mente al fin Tu compasión no quiero Dame tiempo mujer Quiero entiendas, es así Aún me pregunto cómo es ser amado En vez de esconderme en mí No existe manera de cambiarme Lo que sé, muy bien lo sé Es irreal que cambie yo La forma en que miro Yo no cambiaré Mi manera de sentirlo Mi manera de sentirlo Andarga Y en que me diste Tengar Y en que me diste Lo que hago Ahora digo, escúchame Quiero tiempo y amor, tal vez Si hay un Dios arriba Espero que me ayude A liberarme de una vez Si no escuchas las cosas que diciendo estoy Todo terminó para mí Lo sé No existe manera De cambiarme, sí Muy bien lo sé Es irreal que cambie yo La forma en que mío Yo no cambiaré Mi manera de sentir ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!